¿Cómo te dedico a la información económica? Me dedico principalmente a la información económica, aunque toco diferentes tipos de ámbitos informativos. Llevo ya más de 20 años trabajando en el periodismo y quería enriquecerme un poco con el ámbito digital, que lo tengo un poco olvidado. Elegí la formación online por mi trabajo, porque no dispongo de tiempo para asistir a clases y porque me permitía ordenarme mi vida de acuerdo a las necesidades de mi trabajo y de estudios del máster. Al final se establece un lazo que es muy interesante y que yo recomiendo establecerlo personalmente, que al final te das cuenta de que una cosa se complementa con la otra. La presencia online con la offline es complementaria y es muy enriquecedora, desde luego con profesores y con alumnos también. Tienes un acceso más directo a los profesores y más cercano, en el sentido de que no tienes que esperar a que un despacho se abra, porque su despacho está abierto de forma online. Sí que es cierto que hay veces que también es interesante hablar personalmente, porque no todas tus inquietudes igual se trasladan a nivel online, pero yo la verdad que para mí ha sido muy enriquecedora, ha sido una experiencia nueva. Yo estudié en una universidad de despacho, de clases, de aulas y esto es diferente y me parece una experiencia muy positiva para gente ya algo más veterana como yo. El marketing digital es un ámbito que está mostrando otra forma diferente de comunicarnos. Consigue exprimir todo el potencial máximo de las redes sociales, todo el potencial máximo de comunicación. Yo trabajo en comunicación, yo me dedico a comunicar mensajes y en el marketing son otro tipo de mensajes, son mensajes comerciales, pero analizan cómo traslada ese mensaje a un ámbito tan universal y tan diverso, tan multicultural como son las redes sociales, como es internet, que me parece muy enriquecedor, para un periodista me parece súper enriquecedor y que hay que aprender mucho de marketing digital también para hacer periodismo en los tiempos que corren. A mí me decantó que es un equipo muy joven, que es una universidad joven y que yo por lo que he contrastado es una formación muy cercana a la realidad. De hecho, todos los trabajos que hemos hecho para ir desarrollando el máster son trabajos del día a día, de empresas que están trabajando, que tienen experiencias de marketing digital muy interesantes, que te permiten a ti valorarlas, contactarlas con un profesor, el profesor te las evalúa, te dice cuál es la mejor perspectiva, dónde te has equivocado, dónde lo has hecho bien. Me parece como muy cercana a la realidad y bueno, yo lo he encontrado aquí en la Universidad Isabel I, desde luego. Gracias. 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 Gracias.